Pinocho es un muñeco que llegará lejos en el teatro porque es un muñeco con mucha madera. El teatro de la Universidad CES continúa fortaleciendo su agenda cultural. Es por esto que a partir de este fin de semana le ofrece a la ciudad una programación teatral infantil. Con tres grupos muy especiales de la ciudad, que son el Teatro Matacandelas, la Oficina Central de los Sueños y el Manicomio de Muñecos, donde tendremos una diversidad de obras, de géneros, teatro, títeres y música. Iniciamos este sábado 26 de febrero con la obra Pinocho del Teatro Matacandelas. Durante todo el año, una vez al mes, las familias pueden disfrutar de este espacio en el que las artes escénicas, el humor y la música son protagonistas. Prográmese el sábado a las 3 de la tarde con la obra Pinocho. Puede consultar la programación en www.ces.edu.co He visto tantos muertos que los podrían meter en el lecho infinito de un río. Prográmese el lunes con la obra La Resurrección de los Condenados. Una puesta en escena dramática y a su vez poética que narra el renacimiento de la esperanza a pesar de la historia trágica que se narra, inspirada en el imaginario de 100 años de soledad. Producida por la Comisión de la Verdad, el Instituto Distrital de Artes de Bogotá, la Corporación La Paz Querida y los grupos de teatro Tierra y Ensamblaje Teatro. Disfruta de esta el lunes a las 7 de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Regresa de manera presencial el Cine Club Eafit. Aquí todos los amantes del séptimo arte podrán apreciar obras cinematográficas y conversar alrededor de estas. Esta vez la programación comienza con el ciclo Mundos Raros, con películas que proponen lo imposible en el mundo real, creando mundos insólitos a partir de lo familiar. La cita es el lunes a las 6 de la tarde en el bloque 38 de la Universidad Eafit. El ingreso es gratuito.